Hola chicos y chicas, en esta ocasión les traigo nuevamente una siembra de guianostema pentaleum mejor conocida como yigyangulam, la hierba de la inmortalidad aquí pueden ver que pues yo ya tengo unas plantitas que ya están grandes, ya son plántulas y ahora les voy a mostrar el proceso que hice para lograr que estén así de bonitas aquí tengo las semillas, me acaban de llegar, estas están súper frescas anteriormente las que me habían enviado que son estas que les muestro acá estas ya tienen tres, bueno las plantas ya tienen dos meses y medio y estas semillas tienen apenas un medio mes que me llegaron y les voy a mostrar el proceso de siembra aquí en esta parte tengo mis macetas que les hice hoyos en la parte de abajo estos son vasos de unicel porque cuando la trasplante no quiero que se vaya a mover la raíz entonces lo que voy a hacer es únicamente abrirla con un cuchillo y hacer el trasplante bueno aquí está la tierra las semillas aquí están estas semillas las compré en ebay están muy buenas, yo les recomiendo comprar ahí porque los productos son frescos y buenos esta es la tierra ahorita aquí en la pantallita les voy a poner que tierra es yo la compré en bodega horrera y bueno ahorita les pongo la imagen y ya y las revolví, eché lo que es por una bolsa de tierra de más o menos un kilo yo eché una cuarta parte de la otra bolsa que es humos de lombriz bueno la voy a revolver un poquito más lo que vamos a hacer es que para que no se salga la tierra vamos a poner hojas yo no encontré hojas secas así que voy a poner estas hojas que son de mis árboles, es hoja de aguacate voy a poner todas para que la tierra no se vaya a salir tiene que quedar bien aplastada para que aguante así nuestra maceta vamos a echar la tierra nuestra maceta con la tierra lo que vamos a hacer es colocar la semilla y lo que voy a hacer es esto y yo voy a echar seis semillas que no debe de quedar muy abajo y ya voy a echar seis yo y lo que voy a hacer es cubrirlo así son un poco profundas pero bueno esperamos que nazcan pero pues yo creo que es de mucha ayuda a la tierra porque están muy bonitas las plantas aquí están creciendo muy bien yo creo que ya les voy a tener que poner así como con palito porque ya comienzan a enredarse y bueno esto ha sido todo ya lo único que voy a hacer es poner agua planté otras 20 20 macetas con seis semillas cada una y yo espero que germinen en unos dos o tres meses para que así pues pueda tomar mucho té de yangulán esto ha sido todo en este vídeo espero que les haya gustado y les recomiendo comprar las semillas en ebay porque las mandan muy bien y bueno las primeras me llegaron en tres meses y estas últimas me tardaron en llegar más o menos dos meses pero pues se mantienen muy bien me llegaron muy frescas y yo espero que por lo fresco pues germinen más rápido que las primeras plantas que aquí pueden ver comenten y nos vemos hasta la próxima ya en unos dos o tres meses les estaré enseñando pues como germinaron y cómo va el desarrollo de estas primeras plantas las que ya tengo aquí aquí pueden ver mi planta ya creció primero nació esta esta que está aquí ya tiene aquí una ramita esa tardó tres semanas en nacer y posteriormente estas otras que ven aquí que están más grandes que la que les mostré tardaron dos meses en nacer estas plantas ya tienen dos meses y medio no son todas las plantitas de yagulán son todas las plantitas de yagulán son todas las plantitas de yagulán siguen naciendo aún las plantas de yagulán ya tiene más de seis meses y siguen naciendo y aquí está mi planta que ya está súper súper grande no será pequeño y ya está grande de hecho aquí ya trasplante las demás como todavía no las semillas lo que yo hice fue es pongo la planta espero que enraice y ya salen nuevas plantas y ahí están